mi gente bella como estamos buenos días buenas tardes a la hora que me puedan ver felicidades felicidades gracias 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 yo los felicito ustedes y estoy contenta mi gente porque llegué a mi 7k y estoy bien feliz gracias a todos ustedes que confían en mí que me ven que me siguen que me comparten que dejan sus mensajes y que me dan el like para seguir creciendo los bendigo en el amor divino gracias 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 qué bueno que le gusta lo que estoy haciendo estamos creciendo mi gente bueno mi gente hoy no es sábado de a comer se ha dicho pero hoy le tengo unas ideas para la decoración de la cocina bellas que son las que yo voy a usar para este verano espléndido único apoteósico como digo yo calor mi gente calor entonces en lo que hago las las decoraciones voy a hacer un bizcochito hay de chocolate rapidito rapidito aquí lo que están hacemos la decoración aquí hacemos las ideas ok un momentito un momentito vamos a hacerlo bien rapidito para que salga rico mi gente rico y sabroso aquí están las instrucciones es tres cuartos de agua un tercio de aceite y tres huevos súper fácil y bueno con mi gente vamos a ver sí ya ustedes verán ya recogieron todas las cosas d de este bueno pues yo sí ya ya las recogí todas se me quedó un vuelto aquí esto ya las recogí todas mi gente bella ya guardé y todo y ahora ya dispuesta a empezar el verano mi gente y a plasmar ideas para que ustedes tengan ideas para el verano mi gente que el verano no es playa sol vino cerveza de todo aquí voy a echar tres cuartos de agua ok y aquí voy a echar un tercio de aceite ya puse el horno a precalentar así que ya está todo y ahí está ahora lo meneamos lo vertigo y fue en nada mi gente yo siempre le he hecho almendras estos envasecitos así son almendras que yo tengo y otra vez como cuando ya va a terminar el que le lleno de almendras otra vez me fascina porque así queda bien con ok si tienen al metro háganle listo para que ustedes vean que es fácil se le va a hacer ok porque yo las muelo para tenerla porque imagínense una almendra en esto aquí es muy grande para el paladar para tenerla ahora con esto y le voy a echar un chinchín aunque esto no necesita esto pero siempre me gusta para que cuando yo lo saque rapidito ellos estén y con esto le quito el exceso que no está el exceso porque no no le he hecho cantidad que déjenme poner esto aquí y lo que no voy a usar ponerlo acá déjenme echarle al otro para traerme el molde para acá para ponerlo pongo aquí y lo voy echando a mi gente ya ustedes verán qué lindo son estos cupcakes cuando salen son preciosos ay mi gente tengo los pajaritos al palo para ir a todo lo que da ellos me vienen a visitar en un placer tan grande que ellos vengan y tienen un nidito en el árbol de limón no sé cómo ellos se meten ahí con las espinas pero ellos se meten mi gente y son tan bellos ellos son únicos son preciosos siempre se quedan siempre se quedan uno con el pelo lleno ok y aquí ay cuchín que cosa preciosas eso es como llamándome para que yo le dé pancito mojado con leche mi gente que ya le estoy bueno aquí tengo el horno aquí meto esto ya está precalentado no os olvidamos de limpio todo esto mi gente y ya las ideas para decorar esta majestuosa cocina mi gente sencillita la niña pero no para decorarla bien bonita mi gente y nada que uno se sienta bien la cocina es el punto focal de una casa ok y tú entras y tú ves una cocina resplandeciente y tú dices de ahí soy ahí me siento a comer a platicar y todo y que todo esté bien bonito a los ojos y todo se va a ver reluciente mi gente así que vamos para que hagamos empezar a las decoraciones bueno mi gente bella vamos a empezar a hacer estas ideas de la decoración mi gente yo voy a empezar a decorar mi cocina como nunca lo hago verdad vamos a hacer toda esta parte de acá y después hacemos la parte de acá hoy no hoy solamente le voy a enseñar esta parte de acá mi cocina y cómo va a ir quedando y podemos ir haciendo toda la semana vamos a hacer diferentes partes así mismo como estoy enseñando ok así que como siempre le digo sígueme mi gente bella vamos a empezar a hacer la de las esquinas que es muy importante tengo estas dos atrás mi gente bellas bellas únicas avanti ok aunque déjenme poner todo esto para acá para que cuando no la presente esté súper desplegado todo esto vamos a ir poniendo todo esto por aquí y nada de esto vamos a usar ahora y quiero que vamos a ir poniendo por acá para que para que me quede suelta esa esquina y ustedes la puedan ver bonita ok voy a poner todo esto por acá y todo esto aquí vamos a dejarlo por acá para que lo más que me gusta mi gente es que podemos decorar y que no nos importe cuánto tenemos que ir sacando poniendo me fascina porque todo es no es calculado es hecho en el momento y que nos quede precioso precioso ok mi gente aquí tengo estas dos atrás peñas ok yo voy a ir trayendo madera vidrio y colores ok porque estamos en la primavera entonces yo voy a poner este tipo de arreglamiento porque hay mucho colorido muchas flores muchas cosas y no quiero que mi casa se vea estampada completamente de flores ok y le voy a poner este buque a esto aquí la voy a ir como siempre diciéndole a ponerla a mi espacio para yo poderla verla decorada ok y ustedes verán que bello nos va a quedar bien de bella único único nos va a quedar precioso que me queden así ok ya tenemos nuestra primer arreglo mi gente que me ve que esté completita como yo lo quiero y como me gusta ok fácil sencillo bonito agradable a la vista y nos va a quedar súper espectacular ok espectacular vamos a poner este más acá para que nos quede súper bien ok ok ya tenemos el primero vamos a darle por aquí a darle por aquí también para que tenga ok y este ahí vamos a verla desde lejos porque no es lo mismo que yo hacer este desde lejos para mi y este desde cerca para ustedes ok ok esta no se me quiere quedar ahí ok ok así ok vamos a ir y vamos a ir poniendo esta acá mi gente después ya se las voy a enseñar y ponemos esta aquí y que cosa preciosa mi gente esta preciosa vamos con la segunda ok vamos a meter esto bien la pan gorda primero y así de aquí soy dicen ellas jeje ok y este también nos va a quedar súper bonito y elegante mi gente vamos a virarla así que nos quede derechito para acá ok y así nos quedó la segunda miren que preciosidad que linda se nos ve y la vamos a poner aquí y a ustedes verán todos los detalles que le vamos a poner ahorita yo se las vuelvo y se las pongo para que ustedes tengan una idea oh que cosa preciosa mi gente mi gente se la voy a traer para acá otra vez para que la puedan vivir mi gente la tienen que vivir la tienen que vivir la tienen que vivir miren que cosa más linda es lluvia esta planta le dicen lluvia y me fascina porque queda única armoniosa en una casa se ve espléndida mi gente bella 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 así que la voy a ir poniendo acá para que ustedes la puedan seguir mirando mi gente ok la voy a dejar aquí y está preciosa 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 mi planta ok esas dos las voy a dejar así mi cocina es bastante ancha y entonces ahí se nos va a ver preciosa preciosa me fascina como me quedo ok así vamos para nuestra segunda manualidad e ideas que voy a plasmar en mi casa ok tengo esta tabla de picar mi gente yo no las uso porque son para decoración ok entonces aquí tengo estas arras que ustedes la han visto siempre la uso de mil en cien ok vamos a poner esto aquí le ponemos este reloj ok y le ponemos estas plantitas que compre en el 99 que son de ahora de este tiempo son de esta época ok y le ponemos este pajarito miren que sutilidad miren que lindo se ve súper delicado ok esta es una idea que voy a plasmar en la casa en otro espacio pero como ya la iba a presentar pues la dije ya la dejo aquí ok súper sencilla súper agradable y muy linda a la vista ok vamos a dejarla aquí en esta ok vamos con él vamos con esta vamos con esta esta que está aquí la quiero poner en esta esquina de acá y le voy a poner esta otra base ok voy a poner esta cuchara que ustedes vieron que era nueva que es nueva la voy a poner ahí voy a ponerle dos copas ok déjenme ponerla para acá para yo poder ver que es lo que estoy haciendo voy a poner esta botella de vino la vamos a poner aquí voy a poner estos dos picadores que están aquí ok ok y voy a poner este pollito ok esta la quiero poner al lado del fregadero porque porque si hago una piña colada si tengo que abrir el vino tengo las copas y tengo estos picadores aquí que pongo a veces nada más cositas detalles bien lindo para que vean el embutido que vamos a hacer o algo simplemente una idea ok vamos a ponerla ahí déjenme ponerlo acá que no se me vaya a caer ok vamos a ponerla aquí y ustedes la van a ver como nos va a quedar queda preciosa mi gente queda bella espectacular ok mi gente vamos para esta idea saben a mi me fascinan en el cabo del tiempo que ustedes me han visto a mi me fascinan todas las ideas que son eh chavichic que son vintage eh farmhouse que me derriten ok pero yo hoy voy a hacer esta que esta preciosa ok y le puse este mantelito que soy pro mantelitos tan bellos que se ven y soy pro jarro ok siempre se lo he dicho un jarro en una casa jamás pasa de moda mi gente esto es clase esto están súper baratos ok lo ponemos aquí y le vamos a poner todo este bouquet de flores porque estamos en la primavera ok déjenme ponerla para para mí para poderla arreglar bonita ok así que serían los destellos de todos los colores ok la ponemos ahí pongo este candelabro aquí le voy a poner este pollito de pajarito jajaja ok voy a poner este plato que va a ser la distinción de darle un colorido diferente a la cocina ok voy a poner este pajarito voy a poner este que está aquí también lo voy a poner aquí mi gente miren que idea bonita y esta la voy a plasmar para aquí para el centro del comedor porque porque para mí es bien fácil empujarla y nosotros desayunar aquí así que miren que delicada que fina y es bien vintage es bien bar house es bien chave chic la puedes usar en todos los tiempos como ustedes la deseen llamar es única 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 se ve espléndida se ve armoniosa la cocina y todavía no he ido para el lado de allá cuando vaya para el lado de allá wow es es todo como les puedo decir colores vibrantes pero saberlos ubicar que no parezca una tienda ni que parezca una florería sino cosas bien bonitas que hagan el destello y que se vea todo armonioso en la cocina ok así que déjenme traerle este pajarito que es de aquí que no me lo traje ahorita y ponerlo acá mi gente ok así que este no lo voy a usar en esta área debido a que lo voy a usar para el comedor va en una área del comedor pero mientras tanto mi gente estoy bien contenta bien contenta y estos estos letreritos estos cuadritos que compre en aldi me fascinan porque tú lo puedes dice home sweet home aquí están las flores de primavera de spring y lo puedes usar también que dice happy san patrick day esto ustedes lo pueden usar mi gente esto para decorar le da el momento el tiempo y como digo yo el rayito de luz para decir ahí tenía que quedar y yo lo voy a poner aquí en esta esquina mi gente yo estoy súper contenta como me está quedando la cocina me va a quedar súper porque saben que viene el verano uno tiene que tener áreas extremadamente abiertas sin mucha cosa porque aquí se forma de todo aquí se come aquí se habla aquí se ríe aquí platicamos de todo aquí todo el que llega se sienta aquí traemos las sillas de allá cuando hace mucho calor y nos quedamos aquí platicando nada pasándola bien y picando 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 parecen ratones jajaja pero nada la pasamos súper 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 rico mi gente no no se crean que me he olvidado de los cupcakes ahora los voy a sacar porque ya llegó el tiempo ya el horno me pitó y los vamos a empezar a sacar ok y los voy a invitar a comer cupcakes mi gente aunque sean calientes pero ya ustedes verán que no los vamos a comer ok vengo ahora mi gente hermosa ya están nuestros cupcakes los voy a poner aquí y ahí le echo las almendras miren qué cosa preciosa están súper calientes están súper calientes los vamos a poner aquí me fascinan estos mordes como les dije la otra vez quedan preciosos se ven bien elegantes me fascina todo el detallado que le dan y me fascinan estos mordes también porque súper fáciles para ponerlos miren este que grande vamos a ponerlo aquí el centro está súper caliente mi gente vamos a ver si lo abro un poquito déjenme ver pam 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 no los voy a tener con un poquito más porque los esparcí bastante vamos a ver vamos a sacar este también y poner estos así a ver voilà estos se van casi rápido casi rápido miren como se puso húmeda ahora le voy a echar la almendra y con el vapor ellos ahora se le pega la almendra voy a dejarlo aquí un momentito mi gente aunque sea caliente vamos a probarlo un chispito que rico jajaja que delicioso voy a ponerlo así porque recuerden que está acabado de hacer está caliente caliente guau buen apetito mmm 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 Mi gente, súper delicioso. No hay nada que envidiar. Así que mi gente, inténtelo, háganlo también para que ustedes vean qué rico, qué delicioso. Este me lo voy a comer bien rico, mi gente. Bien, bien delicioso. Voy a poner esto aquí para comérmelo ya mismo. Ya le di la probadita. Vamos a poner estos acá. ¿Ok? Los voy a poner aquí en el centro. Vamos a apagar el horno. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Mi gente, y a darles las gracias un día más porque están conmigo. Bendecidos sean. Espero que estas ideas que les estoy aportando, que las voy a utilizar en mi casa, porque es mi decoración personal, esto la hagan ustedes también si les agrada. Espero que sea así. Bien, bien primaveral, bien accesible a todos, refrescante, súper refrescante. Y después vamos para el área de allá para que ustedes después darle un video completo de todo cómo nos queda la cocina. Los quiero mucho, mi gente. Como siempre les digo, quierasen, amesen, respetesen, para que se puedan expandir en amor divino. Es lo máximo que un ser humano puede hacer. ¿Ok? Los quiero mucho, mi gente. Sigan con el dedito para arriba para llegar a los 10. Vamos a acelerar a los 10. Ah, ya lo voy a... Ya lo voy a... Los quiero, mi gente. Ahora les voy a dar un videíto. Cómo nos está quedando nuestra cocina. Regia única, Banti. Fabulosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a la rama, ¿ok? Los quiero, mi gente. Los quiero. Ah, le quiero decir, le quiero mandar dos, dos saludos. Uno a... A Zully. Zully, te amo, mi niña bella. Eres bella. Esos dientitos de raroncitos. Lo amo, lo amo, lo amo. Y a la mamá de Juanito. A Juanito. Los amo. Familia, los amo como familia única. Los quiero, los respeto. ¿Ok? Gracias, gracias, mi niña. Gracias por todos los mensajes bonitos que me dices. Y que me dices, mamá, te amo, te amo. Sinceramente, te quiero mucho. Y a tu papá ni se diga ni a tu abuelita también. ¿Ok? Gracias por estar en mi familia y ser parte de ellas también. Todos, 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 todos. Los quiero mucho. ¿Ok? Un beso, un besote, un besote, un besote bien grande. Vamos a la rama, mi gente. Mi gente. Y así nos quedó. Las ideas de decoración para la primavera que voy a usar en mi casa. Esta es mi cocina y le presento esta primera parte de la cocina. Así nos quedó. Gracias. 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 Cálida, fresca, bonita, accesible. Gracias. 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 Chao, mi gente. Gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.